Exclusivo. Despierta América. Noticia Flash de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en un exclusivo town hall con el periodista Sean Hannity, en el que habló sobre los diversos ataques que ha sufrido por parte de sus adversarios políticos, especialmente del actual mandatario Joe Biden y del Departamento de Justicia. Trump denunció que es el blanco de una investigación sobre los hechos del 6 de enero, cuando un grupo de sus seguidores llegó al Capitolio y que los oscuros están presionando y generando calumnias en su contra, en su nefasto intento de desacreditarlo y de tratar de opacarlo en las próximas elecciones de 2024, en las que Trump lidera las encuestas y que ellos saben que va a ganar. En segundo lugar Patriotas, Trump se mostró confiado y desafiante ante las acusaciones, y afirmó que no le afectan personalmente, sino que le preocupan por el futuro de su país y de sus votantes. El expresidente criticó duramente la gestión de Biden, a quien acusó de debilitar la seguridad nacional, la economía, la energía y la frontera. Trump defendió su legado y reiteró su lema de hacer a América grande otra vez, asegurando que tiene el apoyo de millones de ciudadanos que comparten su visión. Por último, como periodista y ciudadano, me parece que esta entrevista fue una muestra más de la fuerza que tiene Trump. El titán habló de su gestión y hizo exhortaciones con respecto a lo que está pasando en este momento con la administración y de cómo se le está saliendo de las manos la frontera y la misma economía. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría que volviera a ser presidente o prefieres a Biden? Déjame tus comentarios abajo. Mis patriotas, algunos medios han sido acusados de tener una agenda oscura, de apoyar a Biden, de ignorar o exagerar ciertos temas, o simplemente desprestigiando al titán, para tratar de lograr sus planes oscuros para todos nosotros. Me gustaría leer tu opinión. Hasta una próxima ocasión amigos, Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! ¡Gracias!